Bienvenidos a TikTok, donde encuentras diversión, como cuando en directo me haces una imitación y comiendo frijolitos todo el mes, mi único deseo, hacerte sonreír otra vez subiendo contenido, cada día de calidad, cada día va creciendo esta comunidad de bananos la familia se ha creado y por fin estoy cumpliendo todo lo que yo he soñado bienvenidos a la casa de los tops, de más de videojuegos te convierte en buena opción te platico, te reseño, te hablo de videojuegos, el banano que lo explica se convierte en un experto y les agradezco por confiar en mi, si se une la familia de bananos es tu fin llegaremos al millón, se ha marcado en mi camino y lo haré con mucho esfuerzo junto a todos mis amigos es por eso que te traigo un top 6, escucha mis palabras que son dulces como miel a todos mis bananos les dedico esta canción, por ustedes es que lucho, ellos son mi inspiración bienvenido a mi casa, a tu hogar, a tu santuario, espera déjame presentar, soy banan hablando escucha mi podcast de mucha calidad, donde hablo babosadas para la comunidad este tema relajado, te doy mi opinión, unidos mis palabras se convierten en acción espero que te hayas pasado un buen rato, que mi contenido te haya encantado este día me presento, yo les vengo a demostrar que soy el amo, el jefe, el dueño del lugar escucha mis palabras, yo los vengo a derrotar, igual que en mis directos obtendré el primer lugar, soy banano, soy genial, soy un completo crack en directo a mis rivales, los voy a humillar, escuchan mi nombre, se causa un terremoto mi nombre se escucha, Daniel de Lobocho, con sangre asgardiana mi lucha es intensa, jugando junto a bananos, obtendremos recompensa seguimos luchando, ganamos al final, juntos obtenemos esa victoria campal